Dice así que, de esta manera dice, sin darme cuenta que era una mujer, era una niña y no sé qué hacer que era una mujer, que es difícil, que no ha pasado porque es un padre, con una vera pasión Ay, yo quiero, quiero llorar porque la quiero y no lo puedo y no lo puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!